En ese lugar se gestó uno de los hechos más importantes de la lucha contra la dictadura somocista. Cuando a las 4.30 de la madrugada del 13 de octubre, pero de 1977, un comando del frente sandinista atacó el cuartel de la Guardia Nacional, hecho que se convirtió en un símbolo que hoy es conocido como Octubre Victorioso. Para hacer más emotivo el 41 aniversario de la toma al cuartel de San Carlos, las autoridades junto a las madres de héroes y mártires depositaron ofrendas florales. De esa fecha a la actualidad, este municipio de Río San Juan ha tenido grandes cambios. Carretera, agua, luz, la gente que no tenía casa tiene casa ahora, las enfermedades siempre las están atendiendo, todo, 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 todo. Es algo lindo, escuelas, becas para fuera del país, cosa que es grandísimo. Que además, en el tiempo de aquellos, solo el que tenía dinero podía estudiar. De allí, nadie más. En un destino más turístico se ha convertido este punto más alto de San Carlos Río San Juan. Este cuartel que antes funcionó para la Guardia Militar Somocista, hoy es un museo y sus afueras. Son un lugar de encuentro de jóvenes, niños y adultos. El turismo está mejorado. ¿Vienen más turistas? Sí, vienen más turistas. ¿A recordar la historia? Sí, muchos viajan al castillo, a todas esas partes, partes turísticas donde hay historia. Es una historia. De esa elevación se puede observar uno de los mejores espectáculos del paisaje de la zona, al fundirse un solo cuadro, el pequeño poblado, el río San Juan, el lago Cocivolca y el archipiélago de Solentiname. Como parte de las celebraciones de octubre victorioso, en el municipio San Miguel se realizó la elección de la reina del maíz entre las estudiantes de quinto año de las escuelas públicas, resultando ganadora Sadielis Robleto. Que le pedí de corazón al señor que me diera la oportunidad de competir y celebrar esto con todos mis amigos y la verdad me siento muy orgullosa y muy agradecida. Al finalizar el día, la población disfrutó de un concierto de música revolucionaria ofrecido por la Camerata Papá. Ha sido un desarrollo totalmente muy positivo, muy amplio, social, económico, sin infraestructuras en todos los aspectos, en todos los campos, San Carlos ha cumplido una transformación positiva. Para la ejecución de estas actividades, las autoridades se organizaron en un solo grupo que permitió el disfrute en un ambiente sano. La toma al cuartel de San Carlos hoy permite que las familias vivan en este pedacito de tierra nicaragüense en armonía y paz. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.